Estás viendo El Coleccionador. En el evento Leyendas, entrevistamos a Leopoldo Durañona. Leopoldo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un placer verlo caminar y recorrer una convención de historietas aquí en la República Argentina. Gracias, muchas gracias. Estoy emocionado de estar acá. Me gusta mucho y aprecio todo el esfuerzo que han hecho ustedes todos. Me parece extraordinario. ¿Cómo fue el primer contacto de Leopoldo Durañona con el cómic? Mira, yo desde chiquito todavía no sabía hablar bien y dibujaba en unos cuadernitos, dibujaba unos cuadritos chiquitos y siluetitas que corrían y peleaban y se corrían como si fuera un pequeño storyboard, ¿no? Así que ese fue mi primer contacto con el cómic. Fue muy especial para mí poder trabajar en grandes lugares como en la editorial Columba y después en Hora Cero. Primero entré a trabajar en Columba, después en Hora Cero y conocer a Oestergel y a otros grandes dibujantes. Para mí era un deslumbre, ¿no es cierto? Como Hugo Pratt, que estaba acá en Buenos Aires, ¿no es cierto? Y bueno, en aquel tiempo no había mucha exigencia de entrega. Por lo general, por ejemplo, en la editorial Columba, vos cuando terminabas un trabajo lo entregabas. Así que yo podía darme esos lujos, ¿no es cierto? Me acuerdo que mi primer trabajo para la editorial Columba, yo llegué con el trabajo, se lo entregué a un secretario, que no me acuerdo cómo se llamaba en aquel tiempo, se lo llevó a Columba y me lo trajo de nuevo. Me dijo, mire, el señor Columba dice que está muy bien, pero acá este cuadrito, y veo el cuadrito que me lo había tachado con una cruz, con un lápiz azul. Bueno, ¿para qué? Hice un escándalo, pero un escándalo tremendo. Entonces, a mí, ¿cómo me puedo hacer una cosa así? Yo era en aquel tiempo un leche hervida, ¿no es cierto? ¿Qué secreto? Tocarme el dibujo. Acá no piso más y me voy, deme ese trabajo. Me agarré, me di vuelta y me fui. Era mi primer trabajo. Cuando salí afuera y bajé el ascensor, dije, ¿qué hice? Porque me había presentado, me había presentado, ¿cómo se llama? El dibujante, bueno, ahora no me viene a la memoria. Lo llamé por teléfono y le digo, mirá, disculpame lo que hice, pero no, me dice, ¿cómo puede ser? Voy a llamar, llamame entre 15 minutos a ver qué pasa. A los 15 minutos lo llamo nuevo, había hablado a la editorial y le dice, mirá, te están esperando con otro trabajo. Yo no entiendo qué pasó. Bueno, subí, nadie dijo nada. Me dijo, acá hay otro guión para que lo haga. Entregué mi trabajo con el cuadrito cruzado, me fui a casa y seguí trabajando. Siempre pensé primero en hacer trabajo lo mejor que podía, ¿no? Aunque se pueden considerar todos esos trabajos de Columba, yo era cero, una época experimental para mí, completamente, ¿no? Y hoy, cuando los veo, me horrorizo, realmente. Mirá, yo nunca pensé en el aspecto comercial. Cuando hacía un trabajo quería dar lo mejor de mí, siempre. Y me parece que eso es importantísimo de tener en cuenta para cualquier dibujante, ¿no es cierto? Las adulaciones de tu mamá, de tu abuelita, no cuentan. Si te adulan, mejor tirar el trabajo de nuevo y empezar lo de nuevo, ¿verdad? Eso es lo que yo hacía a veces cuando tenía páginas terminadas. Las tiraba y las empezaba de nuevo. Trabajé un tiempo más aquí, a varios años, haciendo ilustraciones para agencias de publicidad. Y historietas que no abandoné, trabajando con Oestergel en diferentes cosas. Y mi último trabajo fue para el descamisado, la historia argentina por Oestergel, ¿no es cierto? Que a veces me pasaba los guiones por teléfono. ¿Se los dictaba? Sí, me los dictaba por teléfono. Y los iba sacando en ese momento. Ah, mire usted. Entonces por ahí, a Oestergel le gustaban mucho los tres puntitos, ¿no es cierto? En cada palabra, en cada cuadrito había tres puntitos. En vez de decirme tres puntos, me decía punto, punto, punto. Y así se daba tiempo él a seguir pensando, a ver qué iba a venir. Ese fue mi último trabajo acá. ¿Y con Oestergel? Sí, sí. Y me fui en esa época en que todavía no se había desatado el horror. ¿No es cierto? Nadie se imaginaba lo que iba a venir. Me fui y con ese hecho me salvé. Me salvé la vida, ¿no? Porque si no hubiera sido uno más. Me estaban buscando, me estaban buscando en la casa de mi madre por unas ilustraciones que había hecho para la revista Semana Gráfica sobre el juicio del caso Aramburu. Así que, bueno. Y ahí entonces me fui a Estados Unidos. Tenía, creo, 28 años. Hablaba muy poco inglés. Así que, en la editorial DC, tuve la suerte de que el muchacho que me atendió primero, que empezaba, había empezado el día anterior a trabajar ahí, como ayudante de un editor. Y ahora, es gerente de la compañía. ¿Qué personajes les tocó hacer? No, historietas sueltas de terror. Un género con el que se terminó vinculando mucho Durañona. Sí, 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 mucho. Terror y guerra, historietas sueltas siempre. Y yo en Estados Unidos nunca dibujé personajes. Porque a mí me querían hacer dibujar superhéroes y yo nunca acepté. Nunca me gustaron los superhéroes, no los entendí. No aceptaba que una historia transcurriera con un personaje que sabés lo que va a salir triunfante, ¿no es cierto?, en todas sus aventuras. Y yo no lo podía entender eso. También incursionó por otras revistas. Sí, de la war, en Creepy, Eerie, Vampirella. Sí, ahí trabajé muchos años. Y también con mucha suerte me dejaron experimentar mucho con fotografías. En ese tiempo yo usaba collages de fotografías. Y luego vendría la parte de los años 80 en la cual usted se dedicó a... Bueno, me dediqué un poco, empecé a hacer storyboards para algunas películas y también ilustraciones. Y poco a poco fui... No, en ese tiempo empecé a trabajar en animación también, en Hanna Barbera. Fue muy divertido. Tuve suerte de tener el mejor de los trabajos en Hanna Barbera. Un grupo de ilustradores, yo estaba entre ellos. Trabajábamos para la presentación de nuevas series el año siguiente. Teníamos mucho tiempo para hacer nuestro trabajo, hacer grandes ilustraciones, con mucho color, muy cuidadas. Y después, cuando entraban en producción, mandaban esos trabajos a hacer a España, a las Filipinas, y se hacían unos desastres totales. Te eliminaban los botones y te ponían un solo botón. Las tiras de las zapatillas desaparecían. Porque todo eso, para animación, es tiempo y trabajo. La simplificación para dibujar más. Y lo que traían era un desastre. Y eso se lo presentó todo. Se reunía todo Hanna Barbera y los ejecutivos a aplaudir. Y así, qué bueno, qué bueno. Y vos mirabas así y yo decía, qué horror. Uno de mis primeros trabajos fue Story Wars de Mimic. Hice pilas de Story Wars para eso. El director era Guillermo del Toro, que tenía una lista de dibujantes de Story Wars para aceptar alguno. Y cuando le dio mi nombre, Guillermo del Toro es mexicano. Y cuando era chico había estado leyendo mis revistas de Warren. Y entonces, como loco, me aceptó y me dio un abrazo cuando llegué. Y me decía, qué bueno que estés trabajando conmigo. Y me decía, ¿te acordás de aquella historieta? Esa vieja que hiciste en un cuadro grande, caída. Y yo decía, sí, sí. Yo no me había hecho 300 mil historietas y no sabía de qué estaba hablando. Y entonces nos fuimos a Toronto, me rentaron un automóvil y yo lo veía a Guillermo ocasionalmente. Y trabajamos juntos y yo era muy rápido, ¿no? Porque el Story Wars yo no lo dibujo a lápiz primero, que es lo habitual, ¿no es cierto? Dibujar a lápiz y después pasar a tinta cuando lo acepta el director. No, yo dibujaba directamente con el marcador. Y si tenía algún error, lo manchaba con blanco, lo hacía desaparecer y dibujaba arriba. O sea que ya iba haciendo prácticamente trabajos terminados. Tenía trabajo adelantado por semanas y me iba a pasear por Canadá con mi automóvil. Después volví a la filmación y seguíamos trabajando. Así que fue una época linda también. Como vas viendo, yo en mi vida tuve siempre mucha suerte. Fui muy afortunado. Ahora me cansé de Hollywood, de los productores, del trabajo ese. Y me fui a Santa Fe, New Mexico y me dediqué a pintar desde hace cuatro años. Hay una calle que se llama Canyon Road, que está llena de galerías de arte, una al lado de la otra. Y vienen los turistas y la gente a recorrer, entrando y saliendo de una, entrando en otra. Es como ir a un museo realmente. Y yo estoy en una de esas galerías y vendo mis pinturas y estoy jubilado también. Así que paso una vida muy tranquila. Yo vivo a 20 minutos de ahí de Santa Fe, en el medio del desierto. Y tengo una casita que alquilo ahí. Lo único que escucho durante el día es el sonido de los cantos de los pajaritos. Y pinto, dibujo, leo. Y una vez por semana voy a Santa Fe. Y llevo una pintura, voy a hablar con mi galerista, hago mis compras de supermercado y me vuelvo. Vos sabés, la vida de un dibujante es una vida solitaria, ¿no es cierto? Estamos sentados en nuestro tablero trabajando y trabajando mucho. Y es poco lo que vemos fuera del horizonte de la línea del tablero, ¿verdad? Bueno, quiero mencionar también para que quede grabado que la última vez que vine acá a Argentina fue con un gran dibujante, Gustavo Trigo. Lo conocí en Italia y juntos trabajamos para Eura. Hicimos un equipo en el que estaba Balbi también. Fue un gran dibujante. Murió hace unos años en Italia. En fin, porque fue una persona muy especial en mi vida. Cuando lo conocí, yo estaba un poco bajoneado y con poco trabajo en Italia. Estábamos ahí y me dice, ¿cómo estás? Y le digo, y ando más o menos, tengo ciertos problemas de trabajo en este momento. Y me dice, bueno, yo acá tengo estas ilustraciones para un diario. Y estoy haciendo esta historieta. Y tengo otras cosas, tengo este dibujo para terminar. Lo podemos hacer juntos. Así que haber venido acá después de 15 años, para mí es un shock tremendo. Y todavía no desperté de eso. Muchísimas gracias por estar aquí en Argentina, en Rosario y en Leyendas. Gracias a vos y gracias a ustedes. Gracias a vosotros. 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 Gracias a vosotros.